Empiezo a sentir tu ausencia, se me cierran los caminos Empiezo a sentir tu ausencia, se me cierran los caminos No se porque me sentencias a sufrir este castigo Hay dolor sin tu presencia, me hace falta tu cariño Mi suerte ya está tirada, y te tengo que perder Para ti si no valgo nada, así me diste a entender Si te fuiste frente amada, es que no me quieres ver Dios sabe y es buen testigo, que no he cometido falta Cuando más bien soy contigo, es cuando más mal me tratas Yo no sé lo que consigo insistir con esa lirata Yo no sé lo que consigo insistir con una lirata Ahí le va compadre Raimundo, hasta el mero Bosocan Sinaloa Me dicen que con el tiempo, todo se puede olvidar Pero de mi pensamiento jamás te podré sacar Te metiste muy adentro, te metiste muy adentro Y ahí te vas a quedar Yo sabe y es buen testigo, que no he cometido falta Cuando más bien soy contigo, es cuando más mal me tratas Yo no sé lo que consigo insistir con esa lirata Yo no sé lo que consigo insistir con una lirata Yo no sé lo queіс Gracias por ver el video.